¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo videito. ¿Cómo están? Yo estoy acá en un momento de cambios, una etapa nueva. Pero no quiero entrar mucho en detalle porque la idea de este video no es que sea medio bajón. Estamos pasando, yo estoy pasando dos días medio con ansiedad, estrés. Pero bueno, poniéndole onda y aprovechando esta nueva etapa. Para hacer también unas reformitas acá en nuestra casita. Y si bien es una casita muy pequeña, queremos aprovechar cada espacio. Así que hay cositas nuevas. Como verán, la mesa de atrás está desarmada porque la vendimos. Tenemos una mesa nueva, pero teníamos que vender la mesa vieja para traerla nueva. Porque no teníamos donde dejarla. Así que ahora a la tarde la vienen a buscar y vamos a poner la mesa nueva. Ayer a la noche estuvimos con Cris desarmándola. Porque nos dijeron que venían a buscarla hoy tipo 7 de la tarde. Así que está ahí. Estoy esperando que vengan sus nuevos dueños. Espero que vengan porque las armamos todas hasta ahí. Y tenemos la otra mesa nueva también. Siguiendo con esto, las remodelaciones acá en casita. Tengo por acá... Una caja de licor. Qué asco este licor, por favor. ¿Quién no tiene recuerdos espantosos con este licor? Épocas oscuras. No, puse todo acá porque son cositas de bazar que compré hace ya varios días para acá, para la casa. Y bueno, no tendrían de ponerla si puse todo acá como para mostrarlo en el video. Pero no, no, no hay cositas de la mesa. Así que les voy a hacer un mini hot de las cositas que hay acá adentro. Son dos cositas para lograr. Bueno, para empezar tenemos esta repisita de madera. Que la idea es ponerla en la cocina para poner... Es así. Para poner acá tipo las especias. El tema es que va con dos tornillitos acá. Y no queremos agujerear la pared. Así que estamos viendo si agujereamos en un lugar estratégico o si lo ponemos en otro lado. Pero la verdad que está muy linda porque además tiene... Tiene que como los ganchitos para poner cosas de cocina también. Está linda. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos también por acá un cucharón de estos que son tipo de silicona y con el manquito de madera. Que está muy bueno. Tiene acá como símil mármol. Y esto está muy bueno porque no se mancha. No deja tipo color en la comida o gusto así de plástico ni nada. Y además está como muy estética. Siguiendo con utensilios tenemos por acá este juego de cuchillos. Que ya tenemos uno de estos, pero de los cuchillos que son grandes. Y muy bueno la verdad. La verdad que es muy bueno así que... Son cuatro cuchillos. No son de plástico. Porque acá parecen de plástico pero... No. Simplemente están como ploteados. No hubo piedras. Piedras estaba por comer el cucharón de silicona. Esto está bárbaro porque el que tenemos es igual pero más grande y corta un montón y está buenísimo. Esto va a estar bueno según también está. Hagamos. Abre que lo llevo. Bueno, dos horas después pude abrir esto. Ay, son muy lindos. Bueno, acá tenemos algo para la mesa nueva que es un camino. Así de tela de tu zona que es bueno así largo en color gris. Y la onda es poner esto para la mesa nueva, ¿no? Para que es de ahí como en el medio y capaz de agregar un florerito o alguna cosita de deco. Y armar tipo la mesa con individuales también. Y acá está este florerito que no sé si va para la mesa nueva. Pero está muy lindo. O sea, puede ser tipo un florero o puede ser también así solito para decorar no queda mal. Va también. Está lindo. Y acá yo compré este... Que se me dolió un poco porque lo puse en la casa. Pero es como un centro de mesa, ¿sí? De papel. Que también está bueno para ponerlo en la mesa. ¿Qué le iba a poner de todo a la mesa? No, pero está bueno. Y capaz acá sí poner algún adorno. Tipo camino. Centro de mesa. Individuales. Y floreto capaz que es un montón. Bueno, ahí hay que ver cómo queda. Pero bueno, vamos a ver cuando esté la mesa si esto queda bien o no. Y acá tenemos cosas de mate. Que les tengo que contar yo cómo ando con el mate. No sé si vieron mi video en el que estoy tomando mate por primera vez. Si no lo vieron, vayan a ver. Yo empecé a tomar mate hace poco. Hace... Tres meses, capaz cuatro. Sí, más de eso no. Y bueno, acá tengo esta latita. Que es para poner la hierba. Está muy linda. El tema es que yo estoy usando muchas hierbas distintas. Estoy con la CBC, con la mañanita y acá agregué una más. Así que no sé qué hierba voy a poner acá. A mí me gustó porque está como... O sea, está bueno porque vos abrís esto así, pones el mate y ya está. En cambio con el paquete a veces es medio fiaca. Me da un poco de fiaca. Estas son las hierbas que estoy usando ahora. Esta es la mañanita. Después tengo esta, la CBC de naranja. Aquí esta es la primera que probé. Y es como la primera que me gustó. Me quedé con esta. Y después tengo la cachamate. Que dice hierbas digestivas. Yo lo que hago a veces es como mezclar las hierbas. Porque para no... Porque a veces me embola un poco capaz de tomar esta sola. O esta. Entonces las voy mezclando. No sé si eso se hace. Creo que sí. Creo que alguien me había dejado en un comentario que se podían mezclar las hierbas. No sé. Yo a veces lo hago. Tengo un mate. Que es así. Es de cerámica. No sé si es tan bueno los mates de cerámica. Pero me pareció que estaba lindo. Y es como chiquitito. Acá no se nota en la cámara. Pero es como rosita. Que me hizo que de cerámica capaz que el invierno está bueno. Porque lo tenés así. Yo que soy friolenta. Capaz así te da calor. No. Viena. Viena si quiere comer todo. Tenemos una cuchara de helado. Así de acero. Acá en esta casa se come mucho helado. Así que esta cuchara es un éxito. Está muy linda. Es así negra. La verdad que está facherá la cucharita. Y por último tenemos más cucharas. Pero estas son... ¿Son de estas cucharas que vienen tipo decoradas? Que son para el café o para el té. Son estas que son con la formita así. Y el detallito así de la hoja. Tengo otras que son con la coronita. Que son de color bronce. Y después... Estas que son así... También doradas. Pero son como más largas. Es tipo... No sé. Una chocolatada o algo en un vaso alto. Esta va. Juega un montón. Ah, y acá tengo un hornillo. Estos que son para... Ponerle las fragancias. Le ponés el agüita acá a la vela adentro. Y nada, te aromatiza. Pero no tengo la fragancia así que este todavía no lo puedo usar. Bueno, vamos a poner en el frasco la yerba a ver cómo queda. Y ponen la yerbita. Sí. Miren qué bella imagen. Ella quiere estar siempre aupa. Más como me pongo a grabar. Es como que quiere estar siempre conmigo. Y yo con ella. Pero bueno, hay momentos que mamá tiene que hacer cosas. Bueno, el tema es que no sé cuál poner porque es como que yo uso las tres. Creo que voy a poner una que más tenga. Que es esta. Así que vamos a poner esta. Esto ya lo limpie por dentro antes de grabar. Todo esto así que está limpito. No, bueno. El polvo que hice. Ahí está. Ay, está muy linda. Me encanta. Aprobado. Me olvidé de mostrarles. También había un hall de plantitas. Miren esta lo que es. No sé si se llega a ver. Bueno, pero es como una maceta. Es de cerámica. Tipo una lechocita. Tiene esta suculenta. Que es muy linda. Además, esta suculenta es súper resistente. Aguanta todo. Así que la voy a poner al lado de la maceta del potus. Que es blanca. Y me parece que va a quedar súper linda. Y también tengo por acá este. Que es un cactus mucho más grande. Está buenísimo. Este sí se va afuera al balcón. Porque es muy grande. Además, yo no sé. Para mí estos cactus grandes no van adentro. Así que lo vamos a poner en el balcón afuera. Bueno, y siguiendo con lo que son las plantas. Tengo como tres o cuatro macetas. Que están con la helada que hubo. La verdad que no aguantaron. Pobrecitas. Y la quedaron. Así que mi idea es ir a comprar otras plantitas. Capaz algunas aromáticas. Como para armar así. Un sector de plantitas aromáticas. Y aprovechar las macetas. Porque están ahí. Re tristes. Así que mañana voy a ver si consigo eso. Y nada, bueno. Ese fue el hot de las colitas para acá. Más tarde les voy a mostrar cómo va a quedar todo. Con la mesita. Para mí va a quedar muy lindo. Va a ser como un cambio copado. Va a quedar todo más cute. Más estético. Me encanta. Hoy me hice una mascarilla en el pelo. Que es esta de Garnier. La que tiene palta con no sé qué. Y tengo el shampoo también. Entonces tenía las dos cosas. Y las quería usar hace tiempo. Pero me olvidaba. Cada vez que me olvidaba. Y me acordé. Y la verdad que me dejó. Creo que el pelo bastante bien. Pero. No sé. Es como un poco de frizz. Bueno yo siempre tengo frizz en el pelo. Pero. No sé. O sea como que el pelo siento que ahora me quedó bien. Pero tiene pinta de que. Mañana no va a amanecer así como está ahora. Así que. Bueno. Nada. Por ahora. Buenos resultados. Porque yo tenía el pelo bastante. Seco. Vamos a ver. Espero que mañana amanezca. Igual. Así que bueno. Nos vemos más tarde. Cuando esté todo el tema de la mesa. Y eso. Ya cerrado. Buen día. Hola. ¿Cómo vas? Bueno. Estamos ya al otro día. Estamos yendo a comprar las plantitas. Que quería poner en el balcón. Y nada más. Y tenemos mesa nueva. La vinieron a buscar ayer a la noche. Media tarde. Pero bueno. Nada. Vamos a ver si conseguimos. Dimos unos individuales para poner en la mesa nueva. Y cuando volvemos. Les muestro cómo quedó. Para que Marino la ensucie. Nada más triste. Igual ya estamos. Ya estamos pifiando ahí. Ya nos mandamos un par. La mesa nos va a enseñar a tener modales. Porque ahora tenemos que comer así. Todo. Todo con cuidado. Tenemos mesitas. Bueno esta es nuestra mesa nueva. Es así blanca. Y está como patinada. El tema de esta mesa. Es que es como más delicada que la anterior que teníamos. Que vamos a tener que tener cuidado al comer. Nada. La verdad que nos encanta. Está muy linda. Ahora la vamos a armar con las cositas que les mostré ayer. Bueno la mesa quedó genial. Nos encantó. Yo le puse ese florero. Me gusta como quieras. Pero vamos a ver. Capaz que después lo cambiamos. Y ahora tenemos otro haul de cositas que compramos hoy. La onda era ir a comprar tipo individuales para la mesa. Pero son muy caros los que nos gustaban. O sea estaban como 10 mil pesos cada uno. Y necesitábamos 4 o 6 por lo menos. O sea no. Está echada esa idea. Vamos a buscar después algo más barato. Pero bueno. Compramos otras cositas también. Pasé por el pigmento. Pasé por el pigmento. Y me compré un perfume que quería hace un montón. Es este de las pepas. La verdad que me encanta. O sea cada vez que pasaba por una perfumería me lo probaba y no lo compraba. Venía así hace como un mes más o menos. Así que bueno. Hoy aproveché y lo compré. Vamos a abrirlo. Es así. La verdad que es muy lindo. O sea no solo es rico sino que el packaging es como muy lindo también. Acá no se aprecia pero es como de color lila. Es así. Es de 100 mililitros esto. La verdad que es bastante grande. Es como que el envase es muy lindo. Me encanta. Bueno. Ustedes no pueden sentir acá la fragancia pero la verdad que es riquísimo. No, no. Es hermoso. Si alguien lo tiene ya debe saber que es muy bueno. Y si no lo tienen pruébenlo. Si les gustan estos perfumes tipo así más dulces es muy lindo. Además lo bueno de estos perfumes que son tipo de marcas de ropa. Que no son tan caros. O sea dentro de todo son económicos. Porque hoy en día comprar un perfume es bastante caro. Así que este para mí va y cumple un montón. Y después compré este serum que es el de Garnier. Que es el que está súper viral. Que yo ya les conté que yo soy muy tonta en el sentido de que veo algo dos o tres veces y ya me genera la necesidad. Está súper viral este serum. Es el que tiene vitamina C y es para reducir las manchas en la piel. Supuestamente dicen que es muy bueno. Y bueno vamos a probarlo. Y encima es vegano. Lo más. Bueno y después tenemos las plantitas como les había contado. Quería hacer como un sector de plantitas aromáticas. Así que acá las conseguí. Tenemos albahaca. Que no es temporada de albahaca. Pero la vamos a poner adentro. Porque ahora con el frío la albahaca afuera no. Tenemos por acá el ramero. Oh, está muy lindo. Tenemos por acá incienso. Hermoso. Me encanta. Y por acá tenemos la menta. Ay, son muy lindas. Así que bueno, ahora o más tarde o mañana capaz. Lo voy a poner a trasplantar todo esto. Bueno y así quedó el sector de plantitas aromáticas. Bueno, estas tres nomás. Las que hicimos. Después tenemos suculentas. La plantita de Jade. El lazo de amor. La verdad que quedó muy linda. Me encanta. Viene achusmeando. Bueno y antes de finalizar el video. Acá está Viena que les quiere decir algo. El 70% de las personas que ven el canal. No están suscriptos. Así que si llegaste hasta acá. Suscribite. Dale un me gusta al video. Y deja un comentario que nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo videito. Bye.